Si busca descubrir nuevos lugares, una de las opciones a visitar es el sector conocido como La Playita, que se encuentra en el cantón Puerto Quito, ubicado a 40 minutos de Santo Domingo, por la vía Calacalí-La Independencia. Jonathan Real, propietario de una de las siete cabañas que están en el malecón, menciona que muchos disfrutan de la calidez del lugar y de las aguas esmeraldas del río Caoni. Día domingo vamos a tener artistas invitados, vamos a trabajar al 100%, normalmente, recordarles que aquí en Puerto Quito no hay toque de queda, no hay restricciones, vamos a trabajar normalmente con los horarios que nos permite la ley, y les hago una cordial invitación que vengan y disfruten de nuestro río, nuestra gastronomía. Aquí será atendido por los lugareños con las mejores vibras para disfrutar del asueto de cuatro días de carnaval. Usted y su familia podrán realizar natación en el río Caoni, kayak, hospedarse e incluso servirse los ricos cocteles, como caipiriñas preparadas por Luis Armijos, un experto en la diversión de la localidad. Un sector muy ecológico, muy bonito, les invito a que visiten con seguridad, todo tranquilo, muy bonito lo que es el río, lo que es el turismo. Más de 20 actividades público-privadas podrán realizar los turistas en el cantón, mencionó Víctor Mieles, alcalde de Puerto Quito, quien aspira que para este feriado lleguen alrededor de 15.000 personas. Puntualizó que los eventos contarán con la presencia de militares y policías. Tenemos algunos puntos de diversión, que es la playita, tenemos otros lugares que son 24 de mayo, ni nos venceremos, la Cascada Azul, y también hay espacios privados, por ejemplo, la empresa privada se ha organizado para poderlos recibir en algunos balnearios, tenemos los comedores, tenemos espacio también de algunos eventos que vamos a realizar. Si usted desea probar la deliciosa gastronomía tradicional de Puerto Quito, deberá visitar a pocos metros del malecón las cabañas al paso, que sirven las deliciosas picaditas y una gran variedad de asados.